¿Qué haces? Esto es tuyo. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Tengo una novia alucinante. Hola, Carla. ¿Ray? Me gusta Carla. Es una tía de puta madre. Si quieres a alguien, no le prohíbes ni le atas. Lo mejor es que cada pareja encuentre sus propios límites. ¿Cómo te va con Bruno después de su aventurita? Mejor que nunca. Venía a buscar a ospedir a comer. Invito yo. ¿Y qué hago? Ponlo a prueba. ¿A prueba de qué? Para mí, Carla es lo más importante. Es mi sitio. Creo que este juego se te está yendo de las manos. Bruno y tú os queréis. ¿Por qué estar separados? Si no arriesgas en la vida, ya estás muerto. No tengo ayuda ya porqueums son de nadal a la vida. No tengo cuenta de nadal a la vida. No tengo ni un LA vertismo como la vida.